Estamos acá para Deportes 2021 con Carla Revelles, jugadora del club Humboldt Saint-Joan Despy, espero haberlo pronunciado bien, de Barcelona, España, precisamente. Hola, Carla, la verdad, un gusto tenerte acá. Muchas gracias. La verdad, un gusto tenerte acá, poder conocerte un poco más a vos, al Humboldt y, más que todo, cómo se desarrolla en España. Espera, es que se te escucha como cortado y entonces... ¿Me escuchas cortado? Sí, te escucho cortado y he escuchado al principio y al final, un poco, por eso digo... Dale, si no te has problema. Y no sé cómo, a ver, cómo puedo solucionar. Estás hablando, estás hablando y escucho como comparte, ¿sabes? Por eso digo, plan que se va cortando un poco, entonces no escucho bien la pregunta. Dale, no te has problema. Estoy viendo cómo lo puedo solucionar. ¿Ahí me escuchas o escuchas ruidos de afuera? No, ahora te escucho bien. ¿Ahora me escuchas bien? ¿Seré porque estoy lejos? No sé, no sé. Bueno, vos si no me escuchas, si no me entendés o algo, avísame y no importa. ¿Sí? Vale. Así, no importa qué cortes ni nada, porque si no se entiende, no se entiende. Vale, vale. Ahí me escuchas bien. Sí, ahí sí. Bueno, dale. Entonces empiezo de vuelta. Vale. Claro. Estamos acá para Deportes 2021 con Carla Rebelles, jugadora española de Humboldt, que actualmente se desempeña en el Club Humboldt San Juan de Espí en Barcelona. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, buenas. Muy bien. Qué bueno. Quería primero que todo agradecerte por tomarte un tiempo para hablar con nosotros, para conocer un poco más sobre vos y más que todo también un poco de cómo es el Humboldt en España. Muchas gracias a vosotros para invitarme a mí aquí. Bueno, aquí en España, por todo lo que hemos pasado por el virus, por el COVID, lo hemos llevado bastante bien. En plan, cuando empezamos, empezamos entrenos y todo, estábamos entrenando solas, no había nadie, no había categorías inferiores ni nada. Empezamos otras solas y éramos como un grupo burbuja. No podíamos tener contacto con nadie que fuera de exterior. No podíamos tener ningún contacto ni con el masculino ni nada. Y se ha llevado bastante bien el tema de competir en toda España. Lo hemos llevado bastante bien. Hemos tenido unos casos, por desgracia, pero hemos tenido también que estar en cuarentena un tiempo. Pero lo hemos llevado bastante bien, como así, como club y todo está muy bien gestionado. Exacto. Qué bueno, entonces eso. ¿Y cómo se maneja? O sea, ¿actualmente cómo está su agenda de torneos? ¿Vos ya están en descanso, pretemporada? Ahora mismo, ahora mismo hemos acabado hace unas semanas y ya el club nos ha dejado en plan dos semanas, tres semanas libres para hacer unas mini vacaciones, lo que queramos descansar. Empezaremos a hacer temporada en casa, ejercicios y todo. Y el 16 de agosto ya empezamos pretemporada. Entrenos, entrenos mañana y tarde. Y un poco más luego. Bien, la verdad, bastante buenas las burbujas que han tenido que armar ustedes, las restricciones comparadas acá en Argentina. Yo sé que hay muchos jugadores que todavía no juegan torneos hace dos años ya, así que me parece súper bueno lo que les tocó a ustedes. Sí, sí, sí. Tuvimos mucha suerte. Mucha gente no pudo entrenar, categorías inferiores no pudieron iniciar a tiempo la competición. ¿Qué? ¿Perdona? Ustedes pudieron entrenarse por ser la categoría mayor. Exacto. Pudimos entrenar y pudimos, entre comillas, hacer la temporada más o menos como siempre. Con las restricciones y todo, pero no normal, pero sí parecido. ¿Y el entrenamiento competente pudieron hacer o un entrenamiento físico? O más físico que de juego, de táctica. No, pudimos entrenar físico y táctico nosotros. Teníamos el gimnasio para nosotras, desinfectaban todo y después, el día siguiente, entraban los chicos o cualquier cosa. Entonces, todo desinfectaban. Entonces, pudimos hacer tanto como físico como táctico. Pudimos entrenar bastante bien. El club lo llevó muy bien. ¿Y a vos te afectó en algo esta forma nueva de entrenar a diferencia de cuando era bien normal? Porque, por ejemplo, estábamos entrenando muy buena racha, he estado cogiendo en forma y todo y de repente alguien estaba en contacto con COVID y tal y teníamos que parar. Entonces, después a la vuelta era más difícil volver otra vez a estar en forma y todo. Yo, por ejemplo, en mi familia tocó COVID. Nada malo. Fue pasable. Yo también tuve que estar 10 días en cuarentena. No podíamos entrenar. Tenía que estar en mi habitación. Y entonces fue como al volver se notaba, notabas cansancio. No era lo mismo que como si siguieras un ritmo toda la temporada. Porque como habían parones, pues se notaba. Claro. Bueno, menos mal que no pasó nada entre usted en familia o ninguna situación grave hasta ahora. Pero esperemos que se siga así. Y hablando, ya vos ya tenés una larga trayectoria. Ya sos la categoría mayor de tu club actual. Quería preguntarte un poquito sobre tus inicios en el handball. Si antes del handball hiciste algún otro deporte. ¿En qué club empezaste? Yo, aquí, yo vivía en Barcelona. Y en Barcelona bastante se toca el fútbol. Yo empecé con fútbol de pequeña, como en el cole. Todo el mundo jugaba fútbol. El balonmano no. En el colegio no estaba muy... No le tocaba mucho el balonmano en el colegio. Y por suerte, mi madre era árbitra de balonmano. Y me dijo, ves a probar, ves a probar el balonmano, el handball. Y al final, pues, lo empecé en mi pueblo. Bueno, el pueblo de al lado, que es la Llagosta. Estuve un añito. Y después me fui para la Roca del Vallés. En la Roca del Vallés estuve nueve años, más o menos. Tuve campeonatos de Cataluña, campeonatos de España. Y, nada, hace dos años me llamaron Soño en Despi. Me dieron una propuesta que me gustó bastante. Bueno, sigue una trayectoria para ir subiendo y todo. Y me gustó bastante. Y, nada, por ahora sigo en este club. Estoy encantada. Y seguiremos ahí. ¿Y qué significaron esos cambios de clubes para vos? ¿Ves algunas diferencias entre ellos? A ver, en el primer club estuve muy poco tiempo. O sea, fueron mis inicios para probar el balonmano y a ver si me gustaba. Cuando ya me fui a la Roca estuve muchos años. Y al cambiarme de la Roca, pues, fue como echar de menos a personas, a entrenadores. La forma de entrenar. Todo es muy diferente. Cada club tiene su forma de entrenar, de jugar. Y era como diferente. Pero, al final, te acabas adaptando al otro club. Y, si estás a gusto, pues, mucho mejor. Obviamente. Eso es lo principal. Y, ya que mencionabas a tu mamá, que es árbitro de Humboldt, quería preguntarte un poco de qué piensa tu familia, sobre tu presente, sobre que venís hace años desarrollando esta actividad. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Porque, ya cuando llegas a competir, ya cuando llegas a un nivel vas a competir. Y eso les gustaba a mis padres. Y siempre he tenido su apoyo. Siempre han estado a mi lado. Y ayuda mucho que tu familia esté de tu parte. Un poco de qué valores y compromisos aprendiste, ya sea del Humboldt en sí, de tus clubes y de tus compañeras de equipo. Dentro del deporte de equipo, siempre tienes que tener como unas virtudes para poder funcionar bien en el club y estar bien con tus compañeras. Y, básicamente, es compromiso, compañerismo y tener actitud a aprender también, básicamente. Si no quieres aprender, más vamos. Entonces, no puedes adquirir otros valores. ¿Y qué destacas casi como el valor más importante que vos sentís que adquiriste en este deporte? Yo creo que soy una persona que se adapta a cualquier persona. Y he tenido esa virtud de poder entender a todas mis compañeras y a poder sumar siempre. Yo creo que soy bastante, no sé, yo me adapto. Soy una persona adaptable a las situaciones. Y esa es una virtud, creo yo. Claro, una persona que puede soportar el momento que sea, el club, aguantar el club que sea, las condiciones. Eso está muy bueno. Bien. Y, bueno, hablando un poco de tus mejores momentos, ya, o sea, tus mejores momentos, logros de experiencias. Primero, quería preguntarte si, además de los equipos que jugaste, si jugaste en algún seleccionado. Yo he estado siempre haciendo pruebas de la selección catalana, que aquí es como, cuando eres pequeño, es como, quiero estar, quiero estar. Todo el mundo que empieza el balón mano dice, quiero estar en la selección catalana porque es lo más top en ese momento cuando eres pequeño. Cuando eres cadete, juvenil, pues por ahí es lo más top que hay en Cataluña, jugar en la selección catalana. Y yo tuve la oportunidad de ir a varios entrenos. Al final no me cogían, pero el último año de mi, bueno, el segundo año de mi juvenil, ya acabaron las selecciones, en plan, ya acabaron los entrenos y todo y me cogieron para selección. Tuve un, como un bache en el cual yo, como entrenaba, entrenaba mucho, me lesioné. Y me, y al lesionarme, pues tuve que acabar mi, bueno, ya no podía estar en la selección catalana y me tocó recuperarme de mis rodillas de la operación. ¿Cuánto estuviste afuera? Dime. ¿Cuánto estuviste afuera? De competición, yo. Yo estuve ocho meses, nueve meses, casi diez. Claro. Porque, bueno, hubo dificultades entre fisios y todo, pues no había un acuerdo y se me alargó mi recuperación a mí. ¡Qué horror! Y sacando todo eso, ¿así la experiencia estuvo buena y la disfrutaste todo? Sí, yo soy una persona que siempre miro la parte buena de lo malo. Y fue, yo creo que fue una buena experiencia para mí y para hacerme recapacitar y esforzarme más e ir para adelante porque hay mucha gente que a la cual se lesiona. Después dice basta y si tú tienes la energía y las ganas, pues todo para adelante. Y mira, y no he tenido ninguna más lesión, por suerte, y estamos bien ahora. ¿Me da rodillas? Sí, sí. Y, ¿podrías conterme algún, o sea, no sé si tuviste otros buenos momentos? Ah, sí. Yo en la Roca del Vallés he estado en, como te he comentado al principio, en campeonatos de Cataluña y campeonatos de España. Y con España quedamos terceras de España, que he estado muy bien dos veces. Y campeonatos de Cataluña muchas veces, o sea, como dos o tres veces, que yo me acuerdo. Es que es muy... Sí, sí. Es la victoria. Y es como que el competir en ese club fue como mi mejor experiencia y fue... Es que todos los años que he estado ha sido muy buena experiencia para mí, tanto como en entrenadores. Competir es un club que es de categoría alta, que siempre iba por la tabla para arriba. Y entonces es como que da más ganas a crecer como deportista. Claro, qué bueno eso. Y si pudieras elegir tu momento así favorito de todo lo que pasaste en tus experiencias, ¿cuál sería? Es que tengo muchas. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Gracias al deporte he tenido muy buenas experiencias, tanto en sectores. Bueno, sectores es para llegar a campeonatos de España. Hay como unas fases y entonces como viajábamos con mis compañeras y todo, siempre han sido muy buenas experiencias los viajes. Llevarme bien con todas es como... Se agradece. Y lo haces muy bien y los recuerdos son muy buenos. Qué bueno. Y hablando un poco más de los aspectos técnicos, en la forma de jugar y eso, primero para empezar, te quería preguntar en qué posición jugás o si jugás en más posiciones y cómo llegaste a esa posición. Yo cuando empecé, empecé de central, yo llegué a la roca, empecé de central, pero por el tema físico, soy bajita, rápida, pues son características de un extremo. Ser rápida, bajita, explosiva, pues... Y al final, pues, me dijeron, ¿quieres probar el extremo? Y dije, lo probamos. Soy una persona que no tiene miedo a nada y para adelante todo. Y me gustó bastante el correr, el para arriba, para abajo. Entonces, me quedé en esta posición y hasta ahora. Sí, sí. Y la velocidad y la velocidad es lo principal de un extremo, así que... Exacto. Es lo indicado para vos. Por eso, sí, sí. Y hablando de eso, o sea, ¿qué te gusta más? ¿Te gusta atacar? ¿Te gusta más defender, marcar, robar, pelota? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, marcar le gusta a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero yo tengo como una capacidad... Siempre cuando he defendido, siempre me decían que molestaba mucho porque cuando eres avanzada, en el extremo... Y cuando eres defensa, puedes hacer una defensa avanzada. Entonces, yo estaba por ahí molestando siempre y cuando la robaba o algo, corría para arriba, me la pasaban. Y a mí me gustaba mucho el robar el balón e ir corriendo para arriba para marcar. Me gusta bastante eso. Entonces, defender también... Es divertido. La gente que no le guste, no sé, a mí me gusta mucho defender y como atacar. Claro. No, no sabrías decidirte cuál es lo que... Las dos cosas me gustan, el marcar goles, el saltar, mirar a la portería y todo y celebrarlo, que es lo mejor. Es lo mejor. Que, pues también defender y hacer que tus compañeras corran para arriba y pasarla y que marquen ellas. A mí me gusta bastante eso. Y bueno, ya que vos misma me dijiste que, bueno, ser petista, correr rápido, son cualidades que vos tenés para jugar en el extremo. ¿Y qué otras cualidades pensás que podés tener? ¿Qué virtudes? ¿En qué te crees que sos buena? Es que... No sé cómo decírtelo. Yo... Yo también... Mira, también tengo lanzamiento de fuera, por ejemplo. Yo soy extremo, pero puedo salir, cruzar y te puedo marcar de fuera, de nueve metros. No es algo que se vea mucho y por eso es como explosivo y no... Y no se ve. Y las porteras no se lo... No se lo esperan. No. Para nada. Nunca se esperan que un extremo, pues, chute de fuera o cualquier cosa. Se esperan más que chuten de su posición y que te aguanten y... Sí. Es que básicamente es correr rápido, el salto que tengo alto y aguantar. Bueno, es de tus mejores cualidades esas. Sí. Y también se me da bien en plan las roscas. Ah, sí también las roscas. Se me hacen imposibles a mí. No, entonces tenés... No, entonces tenés... Porque cuando me lesioné, por ejemplo, no podía correr, no podía caminar. Lo único que hacía era sentada en una silla, chute la portería y entonces empecé a manejar la muñeca. Y estuve así. Me imagino que en ese entrenamiento era picar pelota, hacer pasos, pero todo sentada. ¿Sentada? Era todo sentada y todo brazo y practicar cosas. Y cuando no tenía nada que hacer, pues, al final aprendes de tanto tiempo. Bueno, como vos dijiste, sacás algo súper positivo de lo más negativo que le puede pasar a un deportista. Es buenísimo que hayas podido aprender a manejar más la muñeca. Convengamos que son golas, son los de muñeca. Siempre no se pueden hacer, pero... ¿Cómo? Que las roscas no se pueden hacer siempre. Que es momentánea. Es como en plan, es ahora, toca. Que me fuese más de segundo, tienes que decidir. Decidirte. Sí, eso es cierto. Y, bueno, ¿me podrías decir cuál es tu jugada favorita? Sí, ¿qué es lo que podrías decirme alguna? A ver, ahí las jugadas normalmente se hacen entre primeras líneas. Tú eres un apoyo para hacer la jugada. Tú haces el pase, apretas para que tu compañía en el centro puedan cruzar o cualquier manera. Porque normalmente las jugadas de extremo son un poco paradas, la verdad. Pero yo con una amiga, o sea, tengo una amiga que en el cual ella y yo quedábamos en una jugada que era nuestra. O sea, hacíamos ella y yo nada más. Hay una jugada en la cual yo la tengo especialmente con una amiga que es de La Roca, ahora no lo puedo hacer. Que era apretar ella y yo apretaba desde fuera y me chutaba desde fuera. Por ejemplo, ¿sabes? Y es como que no se lo esperan. Lo que digo, que no se esperan un lanzamiento de fuera. Claro, exactamente. Y es la jugada que más me gusta. Siempre cuando la veo se la recuerdo. Se la recuerdo siempre. Y sí, es una muy buena jugada esa. Y si tienes que elegir, o sea, si me tuvieras que decir algo que tienes que corregir para vos o según tus entrenadores que te dicen que tienes que corregir. ¿No? El lanzamiento. Últimamente, yo chuto sin mirar. En plan, como acción-reacción. Y eso hay que practicarlo, yo creo. El aguantar, mirar y decir, vale, lo voy a chutar allí. Se tiene que trabajar eso. O, por ejemplo, las fintas. Las fintas, pues, de extremo cuestan más. Pues, intentarlos mejorar. Siempre hay, pero siempre hay algo que mejorar, siempre. Incluso, lo que se me da mejor, siempre se puede mejorar todo. Claro. Bien. Y algo así que en el pasar de los años ya perfeccionaste así totalmente. Tienes algo que perfeccione perfectamente. Yo creo que no hay nada nunca perfecto. Yo creo que siempre hay como algo que se te escapa que hay que mejorar. Que puedas hacer un poquito más. Claro. La velocidad. Se puede trabajar al correr, el robarla. Pues, también se puede trabajar en los entrenos, ¿sabes? Todo lo que se me da bien, yo creo que se puede hacer también un poco más. ¿Sabes? No sé, pienso un... Yo siempre soy muy exigente conmigo misma. Yo creo que no hago todo perfecto, por eso te digo. Está bueno, igual, exigirse así porque ya llegas en un momento, conseguís todo lo que vos conseguiste. Es un montón. Exacto. Bueno, eso. Y bueno, hablando un poquito de tus referentes, qué idos los tienes, ya sea dentro o fuera del Humble, o sea, ¿qué es lo que más te fija? Si es los aspectos técnicos, la constancia, la lucha por seguir entrenando. Yo, te voy a ser sincera, referente, referente dentro del balonmano, yo por ejemplo en mi municipio donde vivo yo hay un jugador que se llama Antonio García, que ahora está en la selección española, que pues siempre ha sido como el, wow, cuando eras pequeña era como el, qué bueno que es, voy a seguir sus pasos. Siempre ha sido como, hay que seguir sus pasos. Pero, apartando de Antonio, yo creo que busco mi propia manera de jugar. Sí que me he fijado en gente como Chuta y tal para intentarlo copiar, pero yo creo que se me da mejor perfeccionar yo e intentar ser yo para, bueno, para que se me dé bien. Y yo doy gracias a, yo siempre doy gracias a los entrenadores, no a los jugadores, no. Yo no me fijo en los jugadores, yo siempre me fijo en los entrenadores. Tanto como en juvenil tuve mi primer entrenador, bueno, primer entrenador que me marcó, que se llama Albacete, la llamaba Mocete. Y es como, fue mi impulso a darle todo, ¿sabes? Y después vinieron detrás de él, vinieron otros entrenadores que me hicieron ver que podía hacer más y más y más. Y yo creo que esos son los que tienen, o sea, hay que darles gracias a ellos. A ver, sí. O sea que, sí, sí, dale. Tú puedes ver a un jugador bueno, pero un jugador bueno es gracias a los entrenadores, yo creo. A exigirte hacer cosas que creías que no podías. Es muy buena esa visión que tenés, la verdad, porque conozco muy poca gente que te elige como un referente, los entrenadores y demás. Prácticamente es como que, o sea, tus referentes y eso, te sirven como de guía a vos para que vos te vayas perfeccionando. Eso está muy bueno. Y bueno, ahora hablando, ¿tenés alguna cábala antes de jugar un partido? ¿Alguna qué? Una cábala. No sé si allá se dice cábala. No se dice así, pero te he entendido. Como un ritual, ¿no? Sí, algo así, para ganar, algo de la suerte. Yo, en plan, tengo bastantes, la verdad. Por ejemplo, yo me visto, me preparo, pero las bambas nunca me las ato hasta que entra el entrenador a hablar, por ejemplo. Esa es la primera. Sí. Después, tengo otra. Tú, cuando empiezas a entrenar, o sea, a calentar antes de un partido, llevas la camiseta de calentamiento. Y cuando había espectadores y todo, yo me la quitaba y el primero que hacía se lo daba a mi padre. Es otra. Desde pequeñita, desde pequeñita, eso es sin querer, lo hice. Es como un ritual. Es muy lindo ese ritual, la verdad. Muy lindo. Me salió solo ese ritual, la verdad. Y de ahí lo haces siempre. Y de ahí lo hago siempre. Qué bueno. Muy lindo. Y después, tengo a la hora de jugar, cuando ya estamos jugando, mi primer gol, siempre me preguntan, ¿por qué haces esto? Siempre hago así para arriba. Y siempre me preguntan, ¿por qué lo haces? Lo haces por chula, por no sé qué, ¿sabes? Siempre hay alguien que dice, ¿por qué lo hace? Pero en verdad lo hago por mi abuelo. O sea, yo, mi abuelo, falleció un día que yo estaba jugando un partido y es como en plan, lo tengo presente y era como lo mejor que tenía. Lo he escuchado por arriba, el primer gol. Y es algo sentimental, que no es para chulearme de nadie ni nada. Y es como que me gusta hacerlo porque es como recordarlo. Lamento mucho lo de tu abuelo y seguramente te está mirando. Hace muchos años, era muy pequeñita ya. Y desde tu abuelita lo hago. Por eso siempre. Y se nota que te ha servido, que te acompaña porque le rompes. Sí, sí, es como mi, no sé, siempre cuando estoy de apagón es el que me enciende, siempre. Por eso. Lo recordas así, que creo que es la mejor forma de recordarlo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo es la competencia en todo lo general. Para empezar, quiero saber qué importancia se le da al Humble en España. En España. Uf, ¿por dónde comienzo? Yo te voy a hablar de Cataluña, ¿vale? Porque de fuera no sé mucho. Yo hablo de mi experiencia de... Bueno, de dentro de Cataluña. El balonmano femenino creo que no está suficiente valorado, la verdad. Por ejemplo, un partido masculino se llenaba las... Perdón. Has escuchado el petal, ¿no? Que estamos aquí de fiestas. Ah, sí. Empiezo otra vez. Sí, no te has problema. ¿Querés que te pregunte de vuelta? Vale, sí. Sí, pregunta, sí. Dale. Quería preguntarte ahora con lo referido a la competencia, así en nivel general. Para empezar, quería preguntarte un poquito de cómo es la importancia que se le da a Jai Fambul en España o preferentemente en Cataluña. Sí, yo te voy a hablar un poco más de Cataluña porque España sí que se juega por toda España, pero tú no vives lo mismo que en Cataluña. Yo tendría que decir que en Cataluña el balonmano femenino creo que no se valora suficiente. Yo creo que ahora mismo se está empezando a valorar después de tantos años. Por ejemplo, en un partido masculino, de senior masculino, las gradas se llenaban y no cabía gente. Y en un partido, por ejemplo, femenino, pues no estaba, no había tanta gente animando, no había, ¿sabes? Eso se notaba desde pequeñitas. Se nota bastante. Y en el aspecto de, no sé. No sé, está más hablado de masculino, masculino y de femenino poco. Yo, por ejemplo, de pequeña, como hemos hablado antes de referencias, nunca me hablaban de referencia de femenino, ¿sabes? Siempre me decían, ¿qué jugador te gusta más? No me decían, ¿qué jugadora? Claro. Y es en plan, pues me hubiera gustado ver alguna jugadora de pequeño para tener como unos pasos a seguir. Pero siempre hablan de jugador. ¿En España se transmiten los partidos de handball? Ahora mismo se transmiten por internet. Ah. Cuando, por el tema COVID, porque como no hay espectadores, la gente quiere verlo. Pero sí que se transmite competiciones como más grandes, como campeonatos de Cataluña, campeonatos de España. ¿Sabes lo que creo? Partidos de la Española. Sí que eso sí que se transmite por televisión. Bien. ¿Vos sabés que te preguntaba? Porque vos esa diferencia que decís del handball masculino respecto al handball femenino, yo lo he notado bastante también en las transmisiones a la hora de pasar los partidos, ya sea en los mundiales de handball. Así en general siempre. Me parece que es así en todos lados. Sí, sí. Qué triste. Pues sí. Es muy diferente el balón mano masculino y el femenino. Yo creo que el masculino es como mucho más fuerza y es mucho más bonito ver un femenino. Porque femenino no es solo fuerza, es técnica, es jugadas. Sí que se hacen jugadas en el masculino, pero es más, guau, cómo ha lanzado de fuera este, ¿sabes? Claro. Bien, tienes razón. Sí, yo prefiero ver un partido femenino que, cómo juegan, cómo, no sé, no sé cómo decirlo. Las técnicas son diferentes y me gustan más, la verdad. Claro, claro, sí. Sí, sí, yo la verdad te entiendo lo que querés decir. Y, o sea, el torneo allá en España, si me podrías explicar un poco cómo es, si está dividido en dos grupos, o cómo si se transforma algo ahora en pandemia. Yo te hablaré ahora de División de Honor Plata. En División de Honor Plata en España hay cuatro grupos de 14 equipos, cada grupo. Y se hace, se hace una vuelta y otra vuelta. En plan, haces un partido en tu casa y el siguiente partido se da en su casa. O sea, en plan, en su, en su estadio, en su pista. Y funciona así. Y después, las dos primeras, las dos primeras hacen el ascenso a División de Honor. Que hemos tenido la suerte de este año, pues, un equipo catalán ha subido, que se llama Sankis, ha subido. Y ahora ya tenemos dos equipos en Cataluña en la División de Honor. Es un orgullo. Es un orgullo, exacto. Bueno, sí, sí, que tengamos dos equipos que estén arriba a lo más top de la humana, pues, se agradece. Y a ver si, si se ven más. Bien. Está muy bueno eso. Me encanta esa, porque justo te iba a preguntar si tenían algún clásico así, o si tenías algún rival favorito en enfrentar. Pero, por lo que me decís, José, es muy lindo ver que se sientan orgullosos de que equipos que pueden ser su competencia estén arriba y ustedes estén contentos por eso. Sí, sí, sí. Yo en mi equipo lo celebramos bastante, porque, por ejemplo, en mi equipo hay exjugadoras de ese equipo. ¿Sabes? En Cataluña es como que todas, casi todas hemos pasado en casi todos los equipos. Entonces, la mayoría nos llevamos bien. Yo, por ejemplo, yo me encanta jugar contra, por ejemplo, mi exequipo. Es como, tengo que ganarle porque es mi exequipo. Y es como la rivalidad esta. Y es la gracia de jugar contra tus compañeras, excompañeras. Claro. Yo creo que a cada una tiene como un derbi, ¿sabes lo que quiero decir? Como un partido más importante. Para mí puede ser este y a mi compañera puede ser el otro porque es su exequipo. No hay... No hay término medio. No, cada una decide cuál es su partido importante. Claro, claro. Muy bueno eso. ¿Y te gustaría jugar en otro club o en otro equipo? ¿Tienes alguna cosa que te gustaría? Ya sea en España o afuera. Sí. Sí que me gustaría. Yo siempre he dicho que quiero llegar a lo más alto del balón mano. Yo quiero llegar a división de honor, sea aquí, sea afuera. Paso a paso yo creo que ya se irá viendo. Y la verdad, yo me gustaría tener una experiencia de jugar fuera de España. Y a mí me gustaría probar. Yo siempre lo he dicho, ir a jugar a Francia. Está cerca de casa, pero es fuera. Y ver cómo juegan. O sea, sentir lo que juegan. Porque es diferente el balón mano. En cada sitio es diferente, creo. Es un lugar donde me gustaría probar. Pero por ahora estoy muy a gusto aquí. Y quiero crecer bastante por aquí. Cerca de casa. Está bueno. No, y justo viste, para ir cerrando la entrevista, justo te iba a preguntar de qué planes tienes a futuro. ¿Te gustaría ir a probarte a Francia o jugar allá? Sí, me gustaría, lo que te he dicho, me gustaría probar balón manos diferentes. Me gustaría experimentar y también hacer un crecimiento personal. Porque puede ser que aquí el balón mano sea más flojo, en otro sitio más fuerte, y puedes crecer más fuera que dentro. Claro. Y en plan, exigencias personales, pues, yo creo que cualquier jugadora de pequeña, quiere llegar a lo más alto, que es la selección española. Lo más alto aquí es la selección española. Yo creo que cualquiera quiere, cualquier jugador con, bueno, con crecimiento y que quiera llegar a lo más alto, creo que quiere eso. Claro. A ver si llega. Ojalá, ojalá sí. Ojalá, poco a poco lo que digo es trabajar y y todo llegará. Ah, sí, exacto, es lo mismo que vos decís. Bueno, y de verdad estoy muy agradecida de que te hayas tomado unos minutos. Acuérdémonos que allá es mucho más tarde que acá. Así que no, la verdad estoy muy agradecida, como te dije en un principio. Te agradezco este tiempo que te tomaste para hacer esta entrevista y poder conocerte un poco más a vos, allá a España, cómo es el tema de los clubes, la competencia. Está muy bueno aprender. Y más de todo sobre los deportistas amateuros. Está muy bueno aprender sobre eso. Así que la verdad te agradezco un montón que te hayas tomado este tiempo para conocer. Ha sido un placer hablar con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.